Y bueno, después del gran triunfo de la selección mexicana contra Croacia, el 3x1, allá en la arena de Pernambuco, los aficionados mexicanos están muy contentos, por supuesto también en Brasil, Rebeca Cebreco se dio a la tarea de platicar con algunos de ellos para encontrar sus impresiones de este resultado que le permite a México de nueva cuenta estar en octavos de final. Hace unos meses parecía una misión imposible que la selección mexicana pudiera hacer un buen papel en la máxima fiesta del fútbol. Fue criticada duramente, incluso las encuestas revelaron que una gran mayoría consideraba que el tri no merecía la clasificación para Brasil. No tenía nada de confianza yo en la selección por lo que había visto, por lo que habían venido desempeñando y todo se hizo al vapor. Pero hoy todo es diferente. Muy buena, mucha actitud, mucho esfuerzo, mucho trabajo y se ve el liderazgo de Herrera. Ahora, la confianza puesta en el tri está a la alza y a pesar de que la instancia de cuartos de final históricamente ha sido negada para México, hoy para muchos luce como una realidad alcanzable. Claro que sí, si ya pudimos ganarle a Croacia, le podemos ganar a Holanda y después de Holanda estamos para ser campeones del mundo. El tri y sus jugadores se han ganado también el reconocimiento de la fusión internacional. Son unos futuros, pueden llegar a ser campeones del mundo, la verdad que está jugando espectacular México, nos gusta mucho. Muy bien, están haciendo un muy lindo mundial, muy contentos, la verdad que sorprendieron. Y aunque no a todos los aficionados les pareció justo que Memo Ochoa fuera el portero titular porque preferían a Jesús Corona, hoy Ochoa con sus espléndidas actuaciones tapó goles, tapó bocas y acaparó los reflectores. Informo, Rebeca Sebrecos. Adrenalina, entérate de lo último acontecido en los deportes, te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.